Estamos en el establecimiento penal de Chincha, un penal para internos de régimen cerrado ordinario. Un penal construido para casi 900 internos, pero tenemos un nivel de hacinamiento de más de 3.000 internos, es decir, 300% de hacinamiento. A pesar de ello, en este penal, hoy día hemos visitado los talleres, áreas textiles, hay empresas privadas que permiten que los internos trabajen para la empresa y, por supuesto, la empresa coloca los productos. Hemos visitado el SEBAS, Cómo Estudian, el CETPRO, y algo que creemos que es un gran proyecto, el aula de analfabetismo. En los establecimientos penales tenemos las dos caras de la moneda. No negamos que a veces ocurre, que nos vulneran la seguridad de los penales, pero también tenemos la parte buena, que es la que hoy día se ha visitado, tanto con el señor ministro de Justicia como con dos congresistas en su semana de representación. Nuestro mensaje institucional es al privado de libertad darle los mecanismos, las herramientas que le permitan un pequeño cambio en su vida. ¿Para qué ese cambio? Para que nunca más regresen. Ese es el objetivo, reinsertarlos para que no vuelvan a reincidir. En la medida que logremos ese objetivo, diremos que el INPE cumplió con su función.